Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto veo venir cerquita de mí Yo vi a una culebra mirando hacia mí Yo grité, ¡ay, la culebra! Yo grité, ¡ay, la culebra! La gente sale huyendo, mirando yo nomás Toditos asustados comenzaron a gritar ¡Oye, José! ¡Oye, José! Ven, patria Cuidado con la culebra Te muerde los pies ¡Ay, si muerde los pies! Ya no puedo caminar Y si me muerde los pies Ya no puedo yo bailar Echa pa' allá, ven Vaca Cuidado con la culebra Te muerde los pies ¡Ay, si me muerde los pies! Yo la quiero acurrucha Y si me muerde los pies Yo la tengo que matar Echa pa' allá, ven Vaca Cuidado con la culebra Te muerde los pies ¡Ay, si me muerde los pies! Yo grité ¡Ay, la culebra! La gente sale huyendo, mirando yo nomás Toditos asustados comenzaron a gritar ¡Oye, José! ¡Oye, José! Ven, patria Cuidado con la culebra Te muerde los pies ¡Ay, si me muerde los pies! Ya no puedo caminar Y si me muerde los pies Ya no puedo yo bailar Echa pa' allá, ven Vaca Cuidado con la culebra Te muerde los pies ¡Ay, si me muerde los pies! Yo la quiero a currulla Y si me muerde los pies Yo la tengo que matar Echa pa' allá, ven Vaca Cuidado con la culebra Te muerde los pies Hueco Te muerde los pies Y si me muerde los pies Así o lo retro